Pero no ha descrito todo lo que sé Es que el camino está por recorrer Lo sé, ya no hay nuestra mirada Más de lo que pudimos ver Lo que lleva atrás de la distancia Nunca más volver Olvidaré lo que dejé Si estoy cerca ya nada puedo temer Olvidaré lo que dejé Todo puede cambiar Todo puede resistir Algo que te animó Todo puede hacer Ya no es el corazón El corazón Nace y se enteró Que está por descubrir Que está por construir Hay algo que nos hace resistir Puedo resistir Olvidaré lo que dejé Si estoy cerca ya nada puedo temer Olvidaré lo que dejé Y todo puede cambiar No está nada escrito No hay nada escrito No hay nada 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 ¡Cambiar! ¡Cambiar! Que más adelante nunca hay nada escrito Todo lo que sé Es que el camino está por recorrer